ando buscando lo que es la tumba de jack gabson el de titanic y aquí vengo y ando buscandolo y por fin lo encontre exactamente ese es jack gabson y el el fue uno de los que sale en la pelicula el titanic jack gabson llego llego altera Gracias por ver el video